...le dio nervios, entonces cerró la biblioteca y nunca más entró. Podríamos ir a 1810, explicarle un poco, hacerle una pequeña charla de los ratones. Oye, tú dijiste que los ratones nos pueden poner a los participantes. Mira, 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 mira. Mira el coca, mira el coca. 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 Y de hecho no sabía porque no cachó ahí. No, no, mira que todas las mujeres. ¡Ay! Y así fue así, fue como un gesto técnico, mira. Fue una cuestión así como, ¿qué pasa? Y las mujeres te fijan también como, así como, como esa cosa cuando se ponen nerviosas. Y el estilo de la gente de arriba de las cámaras de las sillas. Eso, y te juro que siempre me ha llamado la atención eso. Porque uno siempre se sube arriba de un mueble cuando hay un ratón. Porque yo pienso que fue bacana de los pies, porque no te tocan los pies. ¿Estás fijado? Siempre hace lo mismo. Es re poco frecuente que un ratón o una rata te muerda. Es muy poco frecuente. Los ratones le temen al hombre, las ratas también. Entonces lo más probable es que escapen rápidamente. ¡Qué dicho! Chiquillos, tenemos un contacto con Alejandro Chávez en alguna parte. Alejandro. ¿Cómo estás, Sebastián? Recuerda que...